Hola, Cáncer. Cáncer o Ascendente Cáncer. Vamos a hacer una lectura general con Tarot Gitano. No es general, es algo distinto. Algo que no hice nunca, así que comentame qué te parece si te resuena. Bueno, Cáncer o Ascendente Cáncer, mira tus otras lecturas, que hablo de astrología también. Y gracias por suscribirte a mi canal, que para mí es muy, muy, muy importante. Bueno, Cáncer, vamos a ver qué pasa con esto. Con este Tarot Gitano. ¿Qué energías tenemos para Cáncer? Que le había salido un viaje en la última lectura. A ver qué está pasando contigo, Cáncer. A ver, Tarot Gitano para Cáncer. Suerte. Alegría. Laboriosidad. ¿Progreso? ¡Todo bueno! ¡Vamos, Cáncer, querido! Cáncer, querida. Me gusta. Bueno. ¿Quiénes viajan, no? ¿Quiénes están tomando una birra? ¿Un vino? Levante la mano cuál de todos los Cáncer acá les gusta tomarse un rico vinito. Bueno, Cáncer. Suerte. Alegría. Laboriosidad. Progreso. Destino. Cáncer. No sé cómo venías en el tema del trabajo. No sé si venías medio sintiéndote que estabas caiduchi. Y, ¿no? Es como, bueno, pasa algo que por destino te da un poquito más de alegría. Suceden cosas que vos por ahí no podés descifrar muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero yo creo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Como que empieza de nuevo a evolucionar tu carrera, tus proyectos. Y esto, vos por destino, realmente es algo que te hace muy bien al corazón, ¿no? Que eso es muy importante. Cáncer. ¿Te acordás que hay una lectura que yo te... era para elevar la vibración? Yo me acuerdo que decía que tenías que enraizarte para que nada te desestabilice, que cáncer es muy inestable, ¿no? Cuando está mal aspectado. Entonces, a vos parece ser que lo que te damos felicidad en este momento es avanzar a nivel económico laboral. Sobre todo si estás en Argentina, ¿no? Cáncer, bueno, recordá que estoy haciendo lecturas personalizadas. Si estás en Argentina, son cinco cafecitos, que lo dejo siempre en los comentarios. También podés mandarme uno a modo de intercambio energético, de agradecimiento por mis conocimientos. Y si estás en otro país, es a través del botón de supergracias que podés colaborar o mandarme cinco o diez dólares, como quieras, para hacerte una lectura. Te hago carta astral y tarot juntos, ¿sí? Y como soy youtuber, la dejo grabada acá para que vos la puedas ver todas las veces que quieras, desde cualquier lado del mundo. Cáncer, entonces. ¿Qué pasa con este trabajo que va progresando, no? ¿Qué pasa con este trabajo? ¿Qué pasa con estas cosas que estás haciendo, queriendo avanzar? ¡Epa! Bueno, por ahí Cáncer, entonces, ¿tiene un nuevo contrato? Claramente no. ¿Puede ser un nuevo contrato? ¿Proyectos? A ver, voy sacando este tarot mientras. Bueno, ¿qué pasa con estos sueños, no? Con las cuestiones nocturnas, simplemente, ¿no? Bueno, algunos trabajan de noche, algunos hacen cosas ocultas. Hay un hombre acá, Cáncer, ¿eh? Hay un hombre que puede vibrar como libra, como géminis o alguien con energía masculina, ¿no? También que las mujeres tenemos energía masculina. Energía masculina es cuando alguien activa, ¿no? Cuando alguien toma la rienda de la situación para agarrar este progreso, este nuevo contrato, este nuevo compromiso. Por ahí algunos cancerianos inician algo nuevo, un nuevo proyecto. Algunos pueden ser padres, madres. Algunos pueden un nuevo trabajo, que es lo que más, más, más parece, ¿no? Y hay un compromiso real con esto. Está medio nubladito a la cuestión, Cáncer. Pero, mirá las lecturas anteriores porque yo me muero, es increíble. Bueno, ¿qué pasa con estos nuevos contratos? Bueno, por ahí sí sos, si tenés un proyecto, un emprendimiento o algo así, tal vez te toca a vos dar trabajo también, ¿no? Hay algo con los papeles, con los mensajes, con los contratos, con las cartas. No sé si te llega una carta también. Supresión. Cáncer estuvo atravesando por situaciones de estrés, ¿eh? También estuvo medio guardado, medio oculto, medio en secreto. Y, ¿qué pasa ahora? Empieza a salir. Un cáncer. ¿A dónde vas, Cáncer? Bueno, con paciencia igual, ¿eh? Estos progresos van a ser lentos, despacito. Mirá. Venía como aprisionado mentalmente, ¿no? Muy amarrado, inclusive. Yo no creo en brujería todo eso, pero a Cáncer le venía saliendo todo el tiempo eso. Mirá, hice una lectura que es para ver quién te tira envidia. Si crees en eso, te doy características de cómo pueden ser las personas, ¿sí? Pero estaba oscurito. El asunto claramente es lo que se ve. Bueno. ¿Ves? Cansancio, soguita. Ahí, cansancio, ¿no? Claramente había un trabajo que estresaba mucho. Mirá, Cáncer acá, con esta señora que le dice, bueno, anda para allá. Y encima con él. O sea, todo el peso solo llevando Cáncer. Todo el peso solo, ¿no? Por ahí, ¿qué es estar solo? Por ahí estás con un montón de personas y las otras personas no colaboran. O simplemente son envidiosos, ¿no? Por ejemplo, vos pedís trabajo, suponete. No sé, en las redes sociales. Y te miran, te miran, te miran, te miran, te miran. Y nadie se arremanga y hace algo por vos, digamos, ¿no? Bueno, estos son los envidiosos. Entonces, cansancio, ¿no? Haciendo todo para los demás, siempre. En secreto. Bueno, hay una transformación. A ver, Cáncer, hay una niña y acá hay una mujer embarazada. No sé, ¿eh? No sé si algunos quieren ser padres o no. O madres. O simplemente les interesa a alguien que tiene hijos, ¿no? También puede ser, claramente. O simplemente esta energía de embarazo es la energía de gestar. Ya te digo, ¿no? En secreto estuviste haciendo algo. Ahora todo se empieza a transformar, obviamente lentamente. Hay que tener mucha paciencia con esto. Pero a medida que vayas avanzando, lentamente, pasito a pasito, tu autoestima va a empezar a recobrar fuerza, ¿no? Bueno, no sé si algo, claramente, acá hay toda energía de nacimiento. Decime, Cáncer, ¿en qué? Si te resuena, comentame en la lectura que para mí es muy, muy, muy importante, ¿sí? Quiero saber de dónde son los cancerianos que me miran. Eso me reinteresa saber. De dónde son. Me reinteresa. Bueno, Cáncer, entonces, vamos a sacar un tótem de poder. Para elevar un poquito la vibración. Que estamos, sobre todo los que estamos en Argentina, bueno, el mundo está en crisis, ¿no? No nos olvidemos que hay una guerra mundial. Cáncer, bueno, te ha salido el perrito. No sé si tenés perros. Bueno, por ahí simplemente es adoptar un perrito, ¿no? Para los que no tienen proyectos creativos y están bien en el trabajo, por ejemplo. Pero más allá de eso, a ver. El perro siempre habla de lo que es el amor incondicional. Y acá salen los niños y acá sale gestar nuevos proyectos. Esto que es lo que yo te decía de que por ahí simplemente si no andabas muy bien era porque estabas muy mal rodeado de envidiosos, ¿no? De gente que no te ayuda a crecer. Entonces, vos necesitas gente genuina, gente fiel, ¿no? Gente que cuando vos necesitas, si te enfermas o te pasa algo feo, 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 que vengan a tu casa. No que te manden un mensajito. Todo bien con los mensajitos, ¿no? Pero necesitas algo más real, ¿no? Entonces, el amor real es genuino. Es como niños. Es sin juzgar. Es divertido. Es juntarse, hablar al pedo, cagarse de risa, ¿no? Bueno, esto, cáncer. El perro. El perro es energía del amor incondicional. Y acá también hay energía de compromiso. Bueno, capaz algunos se casan. No sé. Invítame al casamiento. El perro te entrega el poder de amarte plenamente. Si estás solo o sola, vos, ¿no? A veces decir que no a la gente que te hace daño también es amor propio, incondicional, ¿no? Amate plenamente, de aceptarte, de mimarte. Te recuerda que no precisás de nada ni nadie externo a ti, si te sabes tratar amorosamente. El perro es un guía guardián que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con andar y recibir sin condiciones. Como los niños, genuino, sin que haya nada debajo del velo, ¿no? ¿Cómo son los nenes? ¿Tenés nenes en tu vida? Viste que son muy genuinos. O sea, te dan un par de respuestas que vos decís, guau, no puedo ser. O sea, claro, cuando los grandes trabajan y están muy concentrados en sus metas y en estar interesados, pierden lo que es la verdadera esencia de la que uno viene a esta tierra, ¿no? Que es, no me importa quedar bien, no me importa quedar mal, juego, me divierto, si no te gusta, no me mire, como hacen los nenes, ¿no? Bueno, el perro es un guía guardián entonces que te protegerá mientras trabajas en abrir tu corazón y conectar con andar y recibir sin condiciones. Suelta el miedo a sufrir por amor, el perro te custodia. Bueno, cáncer, espero que te haya gustado. Te mando un abracito. Éxitos.